Los Ángeles Hoy el equipo debe de enfrentarse a una ciudad inundada de criminales y las calles ofrecen un reto a todas las autoridades. Un sospechoso buscado por asalto a un oficial de policía provoca tácticas y estrategias extremas. ¡Ey, manos arriba! ¡Con calma! ¡No hagas nada, tonto! Una empresa cotidiana es el escenario de caos y peligro cuando una búsqueda resulta en un enfrentamiento peligroso. ¡Habla conmigo! ¡Yo estoy aquí! ¡No quiero hablar con nadie de ustedes! ¡Mírame a mí! Y un estado emocional provoca drama que puede resultar en una situación letal para todos los involucrados. ¡Gasos en! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los agentes trabajan con plazos muy ajustados y condiciones exigentes y son presionados para tomar las decisiones correctas. Los que no son tan fáciles de hacer cuando se persiguen los objetivos de la ley. Los Ángeles La reciente necesidad de resolver los casos rápidamente obliga al equipo a reunirse en las calles de la ciudad. Estamos buscando a Julio Estrada, tiene 27 años de edad, por vender armas ilegales. Julio Estrada, 29 años de edad, distribución ilegal de armas. La epidemia de las armas ilegales en las calles de la ciudad ha crecido. A pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, las armas han circulado entre la su cultura criminal. Estrada ha sido un engranaje menor en esta máquina bien engrasada. Él ha importado armas baratas y las ha vendido a una ganancia fácil. El caso es inusual para un equipo de agentes de la fianza y a menudo es una situación para las autoridades locales y federales. Sin embargo, las acciones de este sospechoso han puesto en peligro a comunidades enteras. Su fianza se fijó en 90 mil dólares. Vamos a ir a la casa de su ex esposa Vanessa, a ver si nos da alguna pista. El debate nacional sobre cuestiones de armas ha crecido de manera exponencial, con situaciones extremas siendo noticia con regularidad. El equipo llega a la primera ubicación para recuperar información. adicional. Extracción de información de la familia no es fácil y se hace más difícil en los casos en que la familia no está en buenos términos con el sospechoso. Esto es con lo que los agentes tienen que lidiar. Buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Y Vanessa? Ajá, ¿y usted? Yo soy Moni. ¿Qué son estas cámaras en mi casa? Están aquí para nuestra seguridad y la tuya. La mujer que encuentran inmediatamente toma una postura defensiva. Julio no vive aquí. ¿No? No. ¿Pero la casa está en nombre de él? No, la casa está en nombre mío. De los dos. Él no vive aquí hace rato. Yo vengo buscándolo a él. Él no está aquí. ¿Te vas a dejar hablar? Es que me vas a dejar hablar. Primero que quiero que saquen estas cámaras. Mira, las cámaras se van a quedar allí. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Para la seguridad tuya. Porque no queremos que digan que hicimos algo. Seguridad. Pero, ¿y mi seguridad está en peligro? No. Entonces. Lo importante es que Julio cayó en la cárcel. Ajá. Salió de la cárcel bajo fianza. Y como él es mitad dueño de esta casa, él usó esta casa como seguridad para la fianza. Señora, ¿qué parte no entiende de que usted, tanto como el fugitivo, son responsables en esta propiedad? Si no me da el paradero de este hombre, la que va a salir perdiéndose usted, no yo. ¿Qué tiene él que ver con mi casa? O sea, ¿por qué él puede poner mi casa de seguridad? Porque él está en nombre de él. Porque el nombre de él está en los papeles de la casa. Enredos financieros constituyen una situación típica en este negocio. Ese es mi novio y él tiene que escuchar todo esto que está pasando. Usted, perfecto. Alexa, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente, tus cámaras... Hey, primeramente, ¿cómo te llamas tú? ¿Eh? ¿Cómo te llamas tú? No, ¿cómo te llamas tú? Aquí viene el novio nuevo de ella y espero que tenga una mente clara. Porque no quiero más drama. No, primeramente te estoy preguntando a ti, ¿cómo te llamas tú? Los agentes toman un enfoque agresivo con el hombre que ha entrado en la escena, recién llegado a la situación. Tiene poca idea de lo que está pasando en su casa. ¿De quién ustedes hablan? Julio. Julio Estrada. ¿You know? Julio. ¿You know Julio? Ese c***o. ¿Quién quiere? ¿Qué quiere con él? Ok. Él cayó en la cárcel. Salió de la cárcel bajo fianza, pero usó mitad de la casa como seguridad. Que no entiendo cómo lo dejaron hacer eso. No se reportó a la corte. So ella está a punto de perder su casa. ¿Qué es lo que tú sabes? Que todavía tiene Julio el nombre en la casa. Bueno, pero... Ese maldito de gracia. ¿Por qué tiene el nombre en la casa todavía? La situación crea una nueva fricción entre la pareja en la casa. Ahora tenemos un triángulo de amor. No sé si esto va a hacer algo peor o mejor, pero este hombre parece que tiene información para nosotros que, espero, nos ayudará. ¿Quiere saber dónde está Julio? Por favor. Julio está en p*** y p***. ¿Y soy yo? 65 p*** y p*** entre p***. Ok. ¿Está bien? Hágalo entender a ella, que la está encubriendo y puede haber problemas. No, tú estás mal. Tú estás mal en esto. No tenemos problemas con ustedes, pero por favor... Con calma, respira un momento. Ahí está la calle, por favor, salga. Vamos a ir a buscarlo. Si lo encontramos y lo ponemos en la cárcel, te voy a notificar para que tú te consigas un abogado y hagas todo lo que tienes que hacer, ok, para quitarle su nombre de la casa. Así no te vuelvas a hacer esto. El novio nuevo es bien inteligente. Ahora él quiere quedarse con todo. Tú puedes seguir con tu vida y olvidarte de él. ¿Entendido? Bueno, no le vayan a decir... Él ya está olvidado. Exacto. No le vayan a decir que venimos por él. Nosotros nos vamos. Está bien, gracias. Y si él llega, y si él llega aquí... Él no viene allí. Nada más, por si él llega aquí, si él llega aquí, nos llaman para regresar a buscarlo y sacarlo de tu vida. Está bien, está bien. Ok, ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Pero para que sepas muy bien, si nos están mandando a un lugar a donde está, tú puedes caer en la cárcel también, ok. Si no, estás diciéndome que tú puedes... Está bien, él va a estar ahí. All right, let's go, Monique. Estamos bien, él va a estar ahí, él va a estar ahí. Los agentes salen del lugar con nueva información sobre el paradero de los fugitivos. Hey, dude. No sé por qué no me inspiró mucha confianza esa mujer. Hey, él tiene todo por ganar con deshacerse de Julio. Tienes razón. Toda la razón. Tienes razón, Luis, porque este hombre lo que quiere es quedarse, con la casa y obviamente con la mujer. Las cosas así a veces trabajan mejor que cualquier otra. Él estará haciendo sus maldades o lo que sea, ella aprenderá. No, por lo visto no, porque la que lo estaba encubriendo era ella. El equipo cruza la ciudad con velocidad para asegurar una captura rápida. Sabemos que a Julio Estrada le gustan las armas. So let's attack up. Todo el mundo con sus chalecos. Se preparan para un enfoque táctico. La casa va a estar en la mano izquierda. La casa va a estar en la mano izquierda. La casa va a estar en la mano izquierda. Llegan a la casa y deben concentrarse para evitar errores. Estaciona sus vehículos lejos de la casa para evitar ser detectados. La adrenalina que traigo ahorita estoy lista para ir a tumbar puertas, mover a las personas que tenga que mover, pero lo vamos a capturar. Ellos ven a un hombre no identificado en el hogar y responden con una estrategia completa. Este tipo es un vendedor de armas bien conocido. Vamos a tomar precaución, pero vamos a entrar tácticamente. I see movement at the door. Got the window wide open. This job is inherently dangerous. I've got to call myself at risk to get the job done. Cover. Jason, right there. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese **** de ****? ¡Ey! ¡Averte las manos! Antes de que nos acercamos a la casa, podíamos escuchar a este hombre. Él está llorando. Sabemos ahora que va a ser 10 veces peor y 10 veces más difícil de encontrar a este hombre. ¡Averte las manos! ¡Ey, bombero! ¡Sí! ¡Vamos a comprar el halogen bar! Agente Fernández instruye a su compañero agente para obtener una herramienta para forzar la entrada en la casa. ¡Ey, hija! ¡Vete las manos! ¡No hagas esto más difícil de lo que tiene que hacer! ¡Me no van a llevar pilos! ¡Váyanse de mi casa! Los agentes se preparan para ingresar a la fuerza, una táctica generalmente reservada como último recurso. ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Ey! ¡Máos arriba! ¡Ato! ¡Suelta eso! ¡No seas tonto! ¡Suéltalo! ¡Con calma! ¡No seas estúpido! El equipo ha estado en la búsqueda del distribuidor de armas, Julio Estrada. ¿Qué son estas cámaras en mi casa? Están aquí para nuestra seguridad y la tuya. Su investigación inicial los conduce a la casa de su exesposa. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Ese es mi novio y él tiene que escuchar todo esto que está pasando. Ok, perfecto. Encontrando posición inicial, finalmente recibieron información útil. Está bien. Está bien. Ok, ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Con una nueva ubicación y nuevos desafíos, el equipo hace una entrada forzada para seguir su objetivo. ¡Ey, hija, vete las manos! ¡No hagas esto más difícil de lo que tiene que hacer! ¡No hagas esto más difícil de lo que tiene que hacer! Y una persecución empieza. ¡Ey! ¡Manos arriba! ¡Suéltalo la gasolina! ¡Suéltalo! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, bro! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Déjate de locuras! No hay nada en el mundo que pueda ser tan mal para que una persona se comporte de esta manera. ¡Déjate de locuras! ¡Bájalo! El fugitivo toma la decisión ilógica de cubrirse con un líquido desconocido. Los agentes solo pueden asumir que es gasolina y los riesgos se incrementan potencialmente. ¡Con calma! ¡Échate para atrás! La estabilidad mental y emocional de Estrada están en cuestión y los agentes deben de encontrar una nueva solución a la situación. ¡Con calma! ¡No seas estúpido! Tenemos que tomar precaución. No queremos que él se prenda en fuego o que se lastime a alguien del equipo. ¡No hagas nada tonto! ¡No hagas nada tonto! ¿Paparilla? ¡Suéltalo! 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 Este hombre va a intentar salir de salir de la manera más horrible. En un perfecto modo, él es desesperado y hace que es peligroso para nosotros. ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Ok! ¡Aquí podemos hablar! Y tan pronto como la situación se agravó, se viene bajo control. Los agentes traen agua al fugitivo para limpiar el gas pimienta y difundir el combustible. Watch it. Stand back, Roman. Got it. Roman, watch it. You good? You got on you, or are you good? I'll be all right, though. This guy has a lot of gasoline on himself. We've got to wash it all down, make sure he's not an ignition source anywhere else. That's our main priority. Get all that gasoline off him so he's not flammable anyway. You want to wash off? Yeah. Let this guy sit for a sec. Oh, this is going to be good, bro. Go ahead and stir up. He's handcuffed. I don't trust him. Look at the look in his eyes. Yeah, yeah. He's always like that. Yeah, yeah, yeah. He's always like that. Yep. You put the stairs, huh? Yep. You put the stairs, remember? You heard? Stop. Yeah, yeah, come on. Come on. This is a thing. Hey, Monique, Jay, go through the house and secure it. Yeah. Come on. Hey, Monique, Jay, go through the house and secure it. Yeah. Come on. Come on. Come on. Oh, signing up. Stop moving. You got gasoline on you? No, I'm good. That smell was really strong, though. It's all right. We're good. All right. Let's see. Cerramos la puerta de atrás. Vamos a poner aquí candado también. Los agentes se llevan a Estrada después de ya haber pasado mucho tiempo en la captura. ¿Cómo me llevan vivos? ¿Cómo me llevan vivos? Bring the car down. No moment is worth it. Hey, 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 come on. Todavía lo ayudamos, le salvamos la vida, y todavía se comporta de esa manera con nosotros. No captan, pero lo que le hicimos es un favor. Con calma. Respira. Relax. Ya les dije que les voy a apagar. All right. Come on over here. Come on over here. Come on. Oh, the other way. Get in. This fugitive is already in cuffs. He wants to continue fighting us. He's got to listen to me and calm down, because if not, he's just going to end up getting hurt. Sit up. Sit up. Sit up. Hey. En este momento, ya lo llevamos esposado. Somos varios. ¿A dónde se va a ir? Pero bueno, si así quiere ir, el que va a perder es él. No me trates de morder. Otro fugitivo inestable causando estragos en los planes del equipo. Hey, close that up. He's spitting. Los agentes se van y salen del barrio. Close the back window up. Close this one up. That's yours. You already finished it. Hey, we'll meet you guys back at the office. Got it. You guys are all right, though, right? Yeah. Yeah? Yeah. All right. Estamos buscando a Luis Moya. Tiene 28 años de edad por ladrón. Luis Moya, 25 años de edad, acusado de robo. Moya ha pasado de un empleo a otro y ha usado cada uno de ellos a su favor. Que tengan buena noche. Yo me cargo de todo aquí, ¿ok? Adiós. Bye. Sus cargos más recientes provienen de las oportunidades que tuvo mientras trabajaba como techero. Utilizando el engaño y abusando de la confianza de los clientes, Moya entró en varias casas para robar objetos de valor. Sus acciones imprudentes resultaron ser su perdición, cuando fue grabado en un video de seguridad durante el acto. El sospechoso no se presentó a su cita en la corte y se unió a la creciente lista de fugitivos buscados por el Estado. Su fianza se fijó en $40,000. Buenas noches. El equipo pasa al último lugar de empleo del fugitivo y llega rápidamente al establecimiento comercial. Con poco tiempo para perder, la recuperación debe ser rápida y eficiente. Se acercan con cautela, pero lo consideran una situación rutinaria. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando acá, chico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí nomás estamos buscando a Luis Moya. Los agentes se encuentran con un gerente que cuestiona su llegada. Ok, pero esta área está estricta. El supervisor parece estar más preocupado por la seguridad que con los problemas legales de su empleado. ¿Quién está buscando? ¿Eres policía? ¿Tienes ID o algo? Somos agentes de fianza. Él fue a la cárcel y salió bajo fianza. No se reportó a la corte. Nosotros lo estamos buscando. Ok, dame unos minutos. Déjame ver si está atrás, porque lo he visto esta mañana. Pero no sé si está acá todavía, porque tenía que irse a unos mandados. Creo que está acá atrás. Así que dame unos minutos, pero necesito que todos estén atrás. El hecho de que el fugitivo todavía va a su lugar de trabajo parece fuera de lo creíble. Sin embargo, el equipo está familiarizado con este tipo de situación. ¿Por qué están acá en mi trabajo? ¿Por qué están acá en mi almacén? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto se demora en que tú vayas a la oficina y lo llames por la bocina? Vamos a la oficina. Todos a la oficina entonces. Entonces, vamos y de esa manera lo saco de acá, porque esta área es restricta. Esta área restricta, como puede ver. Ok, ¿él está aquí o no? Yo sé, él llegó esta mañana a trabajar, ahí está en su punch card, ahí vi que entró. Porque estaba tarde, le chequeé si está acá, pero no sé dónde está ahorita. No sabe dónde está. Pero está aquí en la yarda. Está en la yarda, pero no sé dónde. Es una yarda grande, como puedes ver. Así que no sé dónde está, pero lo puedo encontrar. Pero no puedo tener gente acá sin casco, al menos. Al menos déjame conseguirte un casco para que lo pueda traer atrás. Ok, vamos a la oficina. Vamos a la oficina. Vamos a llamarlo por la bocina. Vamos, tú y yo. Vamos, vamos. Ok, we got probable cause to go look for. Go look for. Louie's got the right idea. We have every right to search this whole place. We'll search it, get the fugitive, and get out. Whoa, 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 whoa. Con calma, y te quedas ahí. Necesito, necesito llamar a la policía acá. Si quieres llamar a la policía, llama a la policía. Tú te quedas acá. This is a huge construction yard. Material everywhere. Hopefully we get the surprise on him. Los agentes proceden a su investigación. Detectan su sospechoso casi de inmediato. That's him right there. Hey, hey, stop. Stop. Louie's. Stop. Get up. Right there. Louie, stop, man. Come on, man. No reason, no reason to do this. That's a safety issue. Stop right here. Come on, bro. Follow instruction. Put the down, dude. You can't tell us. Habla conmigo. Yo estoy aquí. Mírame a mí. Tú cállete también. Mírame a mí. Luis Moya, acusado de robo y evasión de los tribunales ¿Por qué me están poniendo la pistola, chico? Las pistolas están aquí para nuestra protección y la tuya Los agentes han localizado a Moya en su último lugar de empleo Pero está aquí en la yarda Está en la yarda, pero no sé dónde Cuando el fugitivo, en un impresionante lapso de la lógica Sigue reportándose al trabajo Si quieres llamar a la policía, llama a la policía, tú te quedas acá Los agentes continúan encontrando poca resistencia en su investigación El sospechoso al ver a los agentes llegar, intenta huir El fugitivo es acorralado y un enfrentamiento sigue Hay un montón de agentes aquí con armas de fuego Y quiere jugar de esta manera Put it down Mira Tú cállate el hocico Luis, cálmate Mierda lo que estás haciendo Con calma No pierdas aquí Tú cállate, p*** gringo Con calma Suelta esa cosa, vamos a hablar Cállate el hocico ¿Qué te digo? Con calma, respira Voy a guardar yo mi pistola ¿Ok? Yo no quiero hablar con nadie de ustedes Voy a guardar mi pistola Habla conmigo No, no, habla conmigo A pesar del enfoque visible, el sospechoso no ve a la gente Vamos a girar Ven, ven, ven Oh, p*** Oh, behind your back Behind your back Ah, a ver вы You're on your back Behind your back Yeah Yeah Here, here, here I got him on my mind Here, hold on Ok, thank you You got him? Yeah, we got him Come on All right Nice guy All right ¿Por qué te amas cuando un cliente viene juntos? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ay, no! ¡Eso es lo que puede decir, hombre! ¡Ey! ¡No te s*****, hombre! ¡Vien a mi trabajo! ¡Ey! 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 ¡Oh, calma! ¡Cállate a los ciegos, güey! ¡Vamos a ver tu c*****! ¡Ey! ¡Cállate a los c*****! ¡Cállate a los c*****! ¡Cállate a los c*****! ¡Cállate a los c*****! La intervención por parte del supervisor solo se asuma las dificultades de la escena. En vez de hacer las cosas más fácil, él las está regando, porque lo que queremos hacer es irnos. Pero esto no deja de estar hablando. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Vente de acá. Y ni regreses. Ni regreses. ¿Tu cheque? ¿Tu cheque? Va a pagar por todo este dinero que me estás haciendo perder. ¿Sabes cuánto dinero he perdido? ¡Tu c***** te llamo! ¡Te quiero huir! ¡Cuidado, c*****! ¡Cuando salgas me vas a pagar! Si no podía decir que me llames. ¿Y qué te di? ¿Quién me va a pagar? ¿Quién me va a pagar mi dinero? ¡Me va a escuchar para explicarle! ¡Deje de estar gritando! Los agentes tratan de calmar la situación, ya que toman su sospechoso. No sea tan... ¡Ponga atención! Están tratando de hablar con usted, pero parecen locos. ¡Esta madre, c*****! ¡Esta madre, c*****! ¡Esta madre, c*****! ¡Esta madre, c*****! ¿Sabes eso? ¡Esta madre, c*****! 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 Ya en cuanto lo expulquen y no lo encuentren nada, lo llevamos. Tenemos al fugitivo. Regresa tú a tu trabajo y nosotros regresamos al de nosotros. ¡Me voy a encontrar! Ustedes no saben con qué se están metiendo. No saben ni m***** ustedes. ¡Me las van a pagar todos ustedes! ¿Sabes qué? Le voy a decir una cosa. El favor aquí se lo estamos haciendo nosotros a usted y todavía tiene la descarada de venir a hablarnos así. ¿Sabes cuánto dinero estoy perdiendo acá porque la gente está parqueada acá? Esa es bronca tuya, no mía, porque tú... ¡Bronca mía! ¡Son sus carros! ¡Son sus carros! ¡Son sus carros! ¡Ya! ¡Ya! ¡No saben con qué se meten! ¡No saben con qué se meten! ¡Me las van a pagar todos ustedes! ¡Ok! ¡Ya! 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 ¡Vamos! Los agentes se van y continúan al día de las recuperaciones. Con otro fugitivo capturado, los resultados empiezan a parecer positivos para los esfuerzos del equipo. El siguiente caso lleva a los agentes a través de la ciudad. El retraso hace que ésta sea posiblemente la última oportunidad de ganancia para el día. Maximiliano Reyes, por asaltar a un policía. Tiene 28 años de edad. ¡Ok, Monique! ¡Cuando estén listos! ¡Ok, Monique! ¡Cuando estén listos! Él va a obtener lo que viene a él. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo esta propiedad. Yo sé que traigo un muy buen equipo, pero de todos modos tenemos que mantenernos listos para cualquier cosa que nos pueda venir. Los agentes toman otro enfoque cuidadoso, tratando de evitar la detención. Tácticamente es importante poner el equipo en posiciones a donde puedan cubrir todo. Tenemos que vigilarnos a cada uno para estar seguros de que todo va a salir bien. Tengo una puerta y una puerta. Un perímetro se debe de establecer para la seguridad de todos. La puerta se abre para allá. Que no te vayas a dormir. Que no te vayas a dormir. ¿Quiénes son ustedes? Buscando a Maximiliano Reyes. Por favor, sal para aquí fuera. ¿Qué están haciendo, Pilar? ¡Ella vente de aquí, de la ventana que quieren! ¡No, no, no! Los agentes han viajado a través de la ciudad para buscar a Maximiliano Reyes. ¿Ella casa está limpia? Sí, la casa del frente parece limpia. El fugitivo de 28 años asaltó a un oficial de policía y ahora es un fugitivo. ¿Quién es? ¿Quién es? Agentes de la fianza. ¿Está Maximiliano Reyes? Aquí no está ningún Maximiliano. ¿No lo conoces? ¿Cómo te llamas tú? Una mujer no identificada se encuentra en la residencia. Por favor, sal para acá fuera. Yo acabo de llegar. Yo no sé dónde está él. Yo acabo de llegar ahorita. Sal para acá, por favor. No hay nadie en la casa. No hay nadie. No está él. No está nadie. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Anoche? ¿Por qué lo buscan? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo buscan? No se presentó a la corte. El equipo comienza su línea rutinario de interrogatorio. No puedo creer. ¿No puedes creer qué? Que no se haya presentado a la corte. Él sabía que tenía que ir. ¿Qué es de ti? Es mi novio. ¿Dónde está? Él no está aquí. Yo no sé dónde está. Mira, mujer. Teniendo novio, siendo mujer, yo ya sé que nosotras sabemos dónde están los novios. No me salgas con tu cuento. Te estoy diciendo la verdad. No sé dónde está. Yo acabo de llegar ahorita y no sé dónde está. Las tácticas del agente Covarrubias de presionar a la mujer para que coopere parecen tener el efecto opuesto. Yo no he hecho nada. Yo no tengo ningún récord. No me puedes llevar a la parte. No, pero estás obstructing. ¿Ponemos entrar el chequeo? No, no puedes entrar a mi casa porque esa es mi casa. ¿Qué estás escondiendo? Yo no estoy escondiendo nada. Yo te acabo de decir, acabo de llegar ahorita. Yo no sé dónde está él. Mira, mira. Estamos siendo cordial contigo. Quiero tenerle confianza. Quiero creer en sus palabras. A ver qué pasa con esta mujer. Estamos siendo cordial contigo porque actualmente puedo entrar. Pero yo no sé dónde está él. ¿Cómo quieres que te diga dónde está si yo no sé dónde está él? ¿Cómo quieres que te diga? Yo no sé dónde está. Yo acabo de llegar ahorita. Acabo de llegar ahorita. Yo no sé dónde está. La policía local aparece en la escena de forma inesperada. Por ley, cada vez que vamos a buscar a un fugitivo, tenemos que notificar a la policía municipal. Aquí llegaron a ver qué nos cuentan. ¿Por qué? Oh, my God. ¿Anybody got visual on PD? Yeah, they're walking this way. All right. We're here making a pickup. We notified the station earlier. We're bail enforcement agents. We're here to pick up Maximiliano Reyes. That's his girlfriend. This is the address we have for him. We don't know if she's telling us the truth or not. We're trying to determine whether or not we're going to go in the house and search for him. You're being cooperative? No. Ma'am, is your boyfriend in there? No, no está. Los policías comienzan su propia línea de cuestionamiento. All right, did you guys check it? No, we haven't got it yet. All right. Les dije que no está aquí. Espérate. No, no. El fugitivo se ha identificado en el garaje, tomando a todos por sorpresa. Get down here. Let's try it. He locked it up, man. He locked it up? Hey, he's in here. He's in there? Yeah, it's gotta be him. Ahí estaba el fugitivo. Aunque más quiero tenerle confianza a la gente, ya yo me mienten. I locked the garage door when we came in. I got an opening window here. He says he paid her? I don't think so. You better open the door or I'm gonna f***ing reach it. I'm gonna f***ing reach it. Eh? Otra situación que ha caído en el caos y el equipo está de nuevo a la defensiva. Want to break down the door? No, we're gonna gas them out. We're gonna throw gas kind of through it. Maximiliano, tiene todo rodeado. Déjame en paz. El equipo ha tomado la decisión extrema de usar gas para extraer el fugitivo. Got you. Déjame en paz. Ustedes ya les pagué todo. ¿Qué más quieren? Las autoridades locales también están respondiendo de manera atípica. Lo que permiten a los agentes de la fianza que tomen la posición principal. ¿Qué más quieren? ¡Ya déjame! Maximiliano, sal para afuera. Tienen toda la casa rodeada, por favor. Ahora la situación está más peor. Un suspecto barricado siempre nos lleva a muchas posibilidades de falla. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí en mi casa. Ya les pagué lo que querían. El hombre está barricado. Luis viene a la posición. Lo que pasa es que, ¿sabes? Vamos a gas a este hombre. Bien, la luz y la luz, vamos a ir. Esta es una estrategia y una serie de acciones poco ortodoxas. ¿Estás listo? Las tácticas pueden ser puestas sin duda y ponen en riesgo a los agentes. Ya están aquí. Ahora tienes que salir, por favor. Hey, PG, vamos a gas a ellos. Te van a hacer daño, Maximiliano, sal. No, es mi culpa. Dienes que me lajan. ¿Qué están haciendo? No hay algo así como rutina. Esto es donde las actividades de suspenso dictan nuestra respuesta. Por favor, sal para afuera. Te van a hacer daño. Venga, vénsele de aquí, de la ventana que quieren. Gas está en. El fugitivo comienza a reaccionar al gas. Julio el motores. Al rejudo, Abendora. ¿Ware ya den? Al rejudo. seemo a los enero. Ponte exactamente. Sal? Tiento. Hay una otra vez. yard al agua, comordo. El equipo ha tomado el caso de Maximiliano Reyes, un fugitivo acusado de asalto. ¿Quién es? El equipo ha encontrado poca resistencia en su último domicilio conocido. ¿Podemos entrar? No, no puedes entrar a mi casa porque esa es mi casa. ¿Qué estás escondiendo? Yo no estoy escondiendo nada, yo te acabo de decir, acabo de llegar ahorita, yo no sé dónde está él. Autoridades locales inexplicablemente han llegado, ayudando al equipo con el caso. El equipo toma el acercamiento drástico con el uso de gases lacrimógenos y comienzan una persecución. La mujer no puede ser consolada ya que el equipo detiene al fugitivo. Mientras esta loca histérica está haciendo drama y tratando de meterse donde no debe. Si nos hubiera sido sincera desde un principio, nada de esto estuviera ocurriendo. ¿Qué más tienes? Navas, pistolas, nada. No se lo lleven. Me estás fascinando, espéjate. Pues deja de estar dando lata, mujer, y no te lastimo. Pues mira lo que ustedes tienen que hacer. Nosotros no tenemos la culpa. Los agentes todavía no pueden contener la situación, aunque todos los sospechosos están bajo custodia. Siempre es una ruta cómplica. Es un estúpido, le dije que fuera a corte. ¿Qué le pasa? Si él sabe que tiene una niña que... Oh, my God, no puedo creer. Usamos el humo, el fugitivo salió corriendo, y hasta la policía asistió. ¿Qué más puedo pedir? Excelente trabajo, chicos. Gracias mucho. Agente Covarrubias permite a la mujer a huir, pero el drama es de corta duración. Desesperada por ver al fugitivo más, la mujer hace un último intento. Otro día se lleva a cabo, y el equipo pasa a recuperar sus ganancias para el día. La historia de Maximiliano Reyes fue breve y directa. Buscado por asaltar a un oficial de policía, las autoridades locales se unieron a la captura. Decisiones atípicas llevaron a métodos extremos para una situación sencilla. Luis Moya, encontrado en su último lugar de empleo, el fugitivo hizo la tarea fácil para los agentes, al descuidar de evitar el más obvio de los escondites. Un enfoque rápido y cauteloso ayudó a poner fin a un enfrentamiento peligroso. Y ser despedido por su jefe solo añadió sal a la herida. El estado mental y emocional de Julio Estrada fue exacerbado por la investigación de los agentes. Él amenazó con quitarse su propia vida, pero el equipo lo detuvo sin incidente. Ahora espera su cita de corte en el centro psiquiátrico del condado. Otro día y una serie de giros sorprendentes han terminado. Con poco habiendo ido según lo planeado, el equipo se acuerda de los riesgos y la imprevisibilidad de su profesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!